Y bueno amigos, ahora sí llegó el gran día, el gran final de la superproducción de Telemundo, La Reina del Sur es esta noche y nuestra Azucena Cierco estuvo detrás de cámaras durante la filmación de este último capítulo. Cuéntanos, Azu. Así es, mi yes, les puedo decir que este capítulo está de ataque, señoras y señores, pura adrenalina. Yo pude hablar con este gran elenco minutos antes de la filmación en Colombia y aquí está el resumen. Señoras y señores, prepárense porque el gran final de La Reina del Sur está de infarto y nosotros estuvimos detrás de cámaras captando cada momento. Aquí pudimos hablar con la bebita Alcalá. Pero tranquilízate que le vas a hacer daño al chamaco, hombre. Pues estamos embarazados y estoy feliz y eso, sobre todo a Epifanio, lo hace muy sensible también. Entonces está muy padre. Algo muy bonito, pero que también le va a dar un punto débil a él, porque él tiene muchos enemigos. Así es, sí, puede ser. ¡Cómo ven! ¡Se pone bien duro! ¡Está bien duro! Y agárrense porque aquí no se ha escatimado para lograr una producción sin precedentes. Habrá balazos, explosiones y mucha emoción. ¿Y qué se siente justo antes de hacer estas escenas de tanta adrenalina? ¿A ustedes les da como algo? Cuéntame, por favor. Uy, a mí me encanta hacerlas. O sea, me encanta. Uno sí siente mucha adrenalina porque además hay un gran esfuerzo. Ustedes son mi motivación, son mi familia, pues. Y a la familia se le quiere. ¡Se le cuida! Ah, pero hasta ahora hemos visto que don Epifanio está ganando todo el terreno. Ahora es un delincuente de cuello blanco. ¿Y cree fielmente que...? Tienen el poder, ¿no? Claro. Y el poder no se comparte, el poder se ejerce. Y ese es Epifanio Vargas. ¿No? Él se la cree y él cree que es bueno y él cree que va a cambiar el país. Lo va a cambiar, sí. Pero ¿se imaginan qué haría Humberto Zurita, el actor por su gente, si tuviera el poder de ser presidente de México? Creo que siempre son tres cosas como muy obligadas y fundamentales para un buen gobierno, ¿no? La educación para los niños es muy importante, ¿no? La comida es muy importante para los niños y el trabajo para los padres. Jessy, yo me confieso, fan de Epifanio Vargas, pero más de Humberto Zurita, ¿eh? Por él sí voto, caray. Así que ya lo saben, nadie se puede perder el último capítulo de La Reina del Sur esta noche. Me uno a ti, a su súper fanática del trabajo de Humberto Zurita. Gracias. Se formó una cadena humana para proteger a un padrín documentado que iba a ser arrestado por la migra. Es un caso de solidaridad que ha presionado y ha resonado en el país.